...una resolución... ¿Y eso regula? ¿Señor? Eso regula. Bueno, sí, en este momento reguló. Yo no sé ahora. Y si ahora estás reculando en vez de regular. Yo creo que es esa. Ok. Entonces, en el 14, el Indotel reguló la venta, prohibiendo, ¿verdad? La venta de los chips a granel, digamos, en las calles y eso. Pero resulta que yo particularmente tengo la experiencia que cuando me muevo en la ciudad hay un joven muy simpático y muy conocido por todos nosotros que en toda la esquina está ofertándole a todo el mundo los chips. Y hace, bueno, el día de la Virgen de la Mercedes yo cogí para Naranjo Dulce y me paro en un colmado, en Naranjo Dulce, y encuentro que en el colmado tiene una vitrina exhibiendo chips de una de las compañías de teléfono dominical. La pregunta mía es, ¿esto tiene un gran problema? ¿Eso significa un gran problema? Quizás mucha gente dice, bueno, ¿y qué es? Miren, desde el punto de vista de la investigación, cuando ocurre un hecho, lo primero que se acude es a un rastreo telefónico. Apareció un cadáver, no se sabe quién lo mató, pero bueno, vamos a ver quién es, cuál era su teléfono, cuál fue la última llamada que hizo. Y entonces el Ministerio Público accesa a un sistema de información que se llama Sistema de Información Criminal, SID, y hay un sistema que está conectado con la DGI, con la cédula, con las compañías, bueno, con todas las instituciones que guardan información. Está conectado el SID, que cada día ha ido mejorando. Eso hay que reconocérselo al procurador actual, que le redondeó todo el sistema de investigación del SID. Y por ahí uno busca un rastreo de llamada. Bueno, ha redondeado tanto que tiene la mayor intervención telefónica que haya habido antes, sin ningún tipo de orden. Sí, sí, bueno, está bien, pero tú sabes que eso no le sirve para nada. Eso lo hacen todos los estados, Balaguer lo hacía. Balaguer tenía a un tipo que se subía a los palos de luz, ¿cómo se llamaba? Sí, pero entendemos, Amaro, que los tiempos de Balaguer y ahora no son los mismos. Ahora como chinta. Pero bueno. ¿Yomaira Medina lo tiene? ¿Yomaira Medina lo tiene? Sí, ¿verdad? Aprovechar que yo soy yo. Pues bien, entonces, el problema es ese. Nosotros tenemos un gran problema con eso, porque eso se presta mucho para el chantaje, se presta mucho para la extorsión, se presta mucho para las amenazas, para muchas cosas. Porque tú le pones un chip que te cuesta 50 pesos, llama a una persona, le dice lo que sea, hace cualquier negocio, exacto, una transacción de narcotráfico y le quita el chip y lo vota. Lo único que queda, lo único que queda es el email del teléfono. Pero para eso, tú tienes que ir a la compañía que te diga cuál fue el email del teléfono que llamó y luego conseguir el teléfono físicamente para comparar. Y eso es prácticamente imposible en muchos casos, porque tú puedes votar el teléfono. Entonces, yo pienso que un problema que nosotros tenemos como sociedad es que no le damos seguimiento a las cosas. Y el Ministerio Público tiene una falla estructural y es que no tiene un mecanismo, un sistema de persecución, unas políticas de persecución que permitan ir resolviendo esas pequeñas dificultades para lograr una investigación más eficiente y rápida, sobre todo.